El Grupo Internacional de Apoyo a la Reunificación Saharaui y la Paz Desde el Grupo Internacional de Apoyo a la Reunificación Saharaui y la Paz, saludamos las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos referentes al reconocimiento de la soberanía del Sahara por parte del Reino de Márroco. Es la opción por la que este grupo y muchos grupos de saharauis autóctonos vienen luchando hace mucho tiempo, porque pensamos que es la única solución real que tiene hoy el Sahara y sobre todo el pueblo saharaui. Un futuro de paz, un futuro de prosperidad, un futuro de estabilidad política en la zona que garantice la supervivencia del pueblo saharaui, la cultura saharaui, bajo una amplia autonomía. Por tanto, le he pedido al Estado español, al gobierno español, que siga el ejemplo de los Estados Unidos en este momento. Que piense en el pueblo saharaui, que la única alternativa que hay para la estabilización de la zona y para la paz, es la solución de la autonomía en el Reino de Márroco. Por tanto, mi petición desde el Grupo Internacional de Apoyo a la Reunificación Saharaui y la Paz al gobierno español. Reconozcan ustedes la autonomía saharaui bajo el Reino de Márroco.